Bueno, esta jornada que se va a desarrollar acá en el Teatro Italiano durante la mañana, una parte teórica y durante la tarde en el Polideportivo con el profesor Alberto Maciano, que le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá en Chacabuco. Está destinada a los profesores de Educación Física del Distrito. ¿Bajo qué temática? Bueno, la temática acá nos va a explicar Alberto sobre lo que se va a trabajar. Bueno, Alberto, contarnos de esta jornada. Bueno, si me permitís, me gustaría darle un saludo a este que es mi pueblo también, porque yo nací acá, viví hasta los 20 años, inclusive comencé a trabajar acá y muchas de las locuras que hoy van a ver nacieron acá en Chivilcoy. Así que un abrazo grande para todos y para mí también es un placer estar acá. Hago mucho muy seguido últimamente estas cosas, pero esta es muy especial. Y me doy cuenta ahora, porque cuando vine pensé que iba a un lugar más y la verdad que me emocionó muchísimo encontrarme con gente amiga y con, bueno, con un poco mi pueblo, ¿no? Habló de algunas locuras. ¿Cuáles serían esas? Bueno, mirá, el nombre de la conferencia, de la charla, es la realfabetización motriz como sustento de una educación física del siglo XXI. Bueno, es decir, te lo voy a tratar de decir, es muy difícil de contar en dos palabras algo que pretende cambiar una cosa tan grande, ¿no? Pero voy a hacer un a ver si puedo. La educación va mirando para otro lado, ¿o no? En todos los aspectos la educación va cambiando. Y yo considero, se puede estar en desacuerdo, no estoy dando normas, estoy diciendo mi punto de vista, que puede haber otros. Que la educación física nació para entrenar soldados. Y no ha cambiado mucho con el tiempo. Todavía es bueno, basta, terminado, tres vueltas, uno, dos, tres, cuatro. Y nosotros decimos que hay que hacer otro trabajo. Que hay que trabajar sobre la persona, sobre su identidad. Hay que tratar de que cada uno, desde el movimiento, averigüe quién es, para después ver lo que le gusta hacer. Porque una persona que no sabe quién es, elige bastante mal lo que quiere hacer. Entonces, en eso es el tema de... Bueno, los chicos se están muy yendo nerviosos, porque creo que tienen razón. ¿Qué resultado ha tenido este programa, ya implementado en otros lados? Me imagino. Bueno, mirá, estamos en la lucha. Es decir, los cambios de paradigma cuestan muchísimo, ¿no? Lo que está pasando de bueno, que andamos por todo el país dando charlas. Lo ha tomado la Universidad de Flores casi como propio, que nos está ayudando muchísimo. Y hay congresos en todo el país donde ya nos llaman como charlas centrales. Quiere decir que todo el mundo quiere saber de qué se trata. Y vamos a ver si podemos ayudar a que el movimiento empiece. No va a ser tan rápido, ni tampoco la gente tiene por qué cambiar a ser lo que... Pero con que se les abra la cabeza un poquito a todos y empiecen a pensar que hay otras alternativas, con eso yo creo que ya estamos haciendo mucho, ¿no? ¿Cómo le surgió la idea de esta iniciativa nueva? Porque yo siempre fui un rebelde por naturaleza. Es decir, cuando era chico iba a la escuela, no sabía de qué me oponía, pero me oponía. Es decir, no me gustaba que me dijeran lo que tenía que aprender, a qué juego tenía que jugar, cómo tenía que comportarme para gustarle al profesor. Era como que siempre me sentía como que estaba coartado porque siempre tenía que estar haciendo lo que los grandes querían. Y después me di cuenta que la escuela está protestando de eso. Es decir, los chicos no son tan malos como la gente se cree. Yo creo que la juventud es maravillosa. Lo que tiene la juventud que está siendo incomprendida por los grandes. Lo que tenemos que revisar cómo somos, somos los grandes. Yo creo que los chicos son el futuro del país y es hermosísimo trabajar con ellos. Y si los entendemos y los ayudamos a desarrollarse como ellos están necesitando, va a cambiar todo. Alberto, gracias. Rubén, la importancia de trabajar en la educación y en este caso física. Sí, la verdad que hoy para nosotros es un placer. Y en lo personal es un placer mucho más grande. Alberto fue profesor mío de la primaria, de la secundaria. Fue entrenador del equipo de Boile y de la selección. Fue inspector cuando yo empecé a trabajar en educación. Y por sobre todas las cosas, además de saber muchísimos, es un muy buen tipo. Y la verdad que hacía tiempo que veníamos encontrándonos. Y cuando yo les sugerí la posibilidad de venir a Chacabuco, dijo, ya, sí, decime qué día íbamos, porque quiero volver a mi pueblo, quiero encontrarme de nuevo con mi gente. Y bueno, estuvimos charlando con el intendente, con la dirección de educación, con la dirección de deportes. Todos estuvieron de acuerdo y bueno, se fue gestando. Tuvimos que ir haciendo algunos reacomodamientos de horario por distintas cuestiones, por paros que se fueron dando y demás. Pero bueno, llegó el día. Hoy lo tenemos acá y la verdad que viene gente de otros distritos de la región. Porque lo que no muchos saben es que el nuevo paradigma de la educación física que trabaja en los diseños curriculares de la nueva educación física es del año 2014, 2015, que se empezó a trabajar con esto de la motricidad. Pero en realidad Alberto viene desde el año 90 con esto. Y yo siempre cuento algunas anécdotas, como por ejemplo, tan rebelde es que él como profesor, en la época en la que se hablaba del test de Cooper, que era una prueba que durante 12 minutos hacían correr a los alumnos para medir su capacidad y demás, él sostenía ya en aquel momento, hace muchos años atrás, él sostenía en aquel momento que eso no servía para educar físicamente a los chicos. O sea, para trabajar en la motricidad y todo esto. Y la verdad que, bueno, para nosotros es un placer tener la cantidad de gente que tenemos hoy. Hay profes de educación física de todo el distrito, hay estudiantes del profesorado de educación física, hay inspectores de educación física de toda la región y hay profesores de educación física de distintos distritos que ya en la última reunión que tuvimos con los jefes distritales el lunes pasado, ya me pidieron el teléfono de Alberto para poder seguir haciendo estas réplicas en todos los lugares. Así que para nosotros, yo no me queda más que agradecerle al intendente, a la dirección de educación, a la dirección de deportes, a todos los que estuvieron para que esto se pueda hacer y aparte, bueno, fundamentalmente agradecerle al monstruo que es Alberto que hoy esté acá con nosotros ayudándonos a cambiar un poco la cabeza de los profes de educación física.